ahora ya te hemos comentado te hemos comentado que desde la dirección del títere están pidiendo encarecidamente y de forma urgente información para tratar de abatir y tratar de controlar los daños de los vehículos no tripulados de los persas el chat 136 pero no te hemos hablado de otro vehículo no tripulado que está también causando muchas y sensibles bajas en las formaciones del título comediante estamos hablando de los cuadricópteros bueno te voy a decir algo esto es impresionante como estos vehículos estos vehículos a control remoto pueden depositar la munición prácticamente encima de los de los soldados sin que se percaten es una opción bastante módica en el mercado y muy efectiva como lanzan las granadas es una forma increíble ahí lo estamos viendo en las imágenes y ya con estos cuadricópteros miren han sacado de circulación vehículos blindados unas decenas de soldados no lo sienten no lo van venir solamente ya se consiguen con con el alboroto pues de la explosión y es repito una opción que están utilizando muchos allí las fuerzas aeroespaciales de la federación estos cuadricópteros mavic que son muy buenos y muy efectivos déjame saber tus comentarios sobre este método y si lo habías visto anteriormente muchas gracias será hasta la próxima